Este es el video que vecinos de la colonia obrera nos mostraron para dimensionar la cantidad de agua que se estanca y entra a sus hogares. Una muestra, la alcantarilla tiene alrededor de dos metros de altura, aquí está el agua, se alcanza a ver, primeramente que todo salga bien y que el agua corra, para que se alcance a medir la altura de esta alcantarilla y vean los niveles de agua. El problema es la cantidad de agua que baja de la colonia obrera, tanto como la colonia independencia que se junta en este pedazo, el cual no da abasto del pequeño agujerito que está abajo de la vía, lo cual nos ha provocado inundaciones en la calle Plan de los Olivos, Venustiano Carranza, como consiguiente se estanca el agua aquí, esto ya es un foco de infección. Y si a eso se le agrega la cantidad de basura que se tira, además de una tuberera reventada, el problema es aún mayor. Está reventado el drenaje, por aquí atraviesa un tubo de drenaje, que va a ser una alcantarilla que está allá, está reventado el cual, entonces drenaje son aguas sucias, las cuales están regresando y ya están aquí estancadas, es un foco de infección grande. Además, una de las alcantarillas está sin terminar. Solamente taparon un costado y el otro está totalmente destapado, y al final de cuentas lo que se queda estancado ya no es el agua de la lluvia, es el agua del drenaje el que se queda y es volver a lo mismo, es aguas sucias, aguas negras. Es por eso que solicitan el apoyo de las autoridades para terminar con este foco de infección y las constantes inundaciones. Con imágenes de Joel Cruz para a quien corresponda. Andan Aurela Valderas.